La segunda jornada por la paz contra el terrorismo y el bloqueo dedicó espacios a la infancia. La propuesta cultural se realizó en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y estuvo protagonizada por creadores de la vanguardia artística. El mago Ampudia, Ari Rodríguez y los realizadores del clip Para Juntos Poder Soñar intercambiaron allí con pioneros de las escuelas vallamesas Félix Varela, Coco Peredo y de hogares para niños sin amparo filial. Yo vengo de un país donde hay mucha violencia y yo creo que es muy importante hacer actividades de promoción de la paz aún más importante con los niños porque ellos pueden aprender, pueden experimentar, pueden escuchar experiencias y como yo viví la violencia de cerca, yo creo que es muy importante. Los que amamos la paz debemos hacer este tipo de actividades no solamente en una jornada, sino todo el año estar provocando, estar socializando, que se acabe el bloqueo, que se acabe el terrorismo, que se pierda toda esa situación de tirantez entre los países y que haya más solidaridad entre los pueblos para que el mundo pueda ser mejor. También insertamos dentro de esta jornada la jornada de solidaridad con Puerto Rico, que comienza el 18 hasta el 23, que se va a inaugurar en la Casa Natal del Padre de la Patria, con un momento de reflexión y debate acerca del hecho histórico del Grito del Ares y el lanzamiento de la de Majagua el 10 de octubre. Luego, el día 20, estaremos en el Centro Cultural Armando Jardávalo reconociendo la figura de Juan Río Rivera, de Lola Rodríguez de Tío y de Alvin Suscampo. En Gran Mala, la Jornada por la Paz contra el Terrorismo y el Bloqueo cuenta con un amplio programa de actividades que llegará a diversos sectores de la población. Convocada por el ICAP y en coordinación con el Movimiento de Solidaridad con Cuba, esta jornada posee carácter anual y se extiende hasta el 6 de octubre, día en que se cumple un nuevo aniversario del atentado terrorista contra una nave de cubana de aviación. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.